Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer, mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mejora mi la tercera, mi la tercera Y a mi mar y sin rastro olvidarte Sigo perdido en la calle Perdido en la calle Entiéndome que cualquier risa me arrastra Solo porque tú te asigues Quiero perder el sentido Alborracho perdido Solo porque tú te asigues Quiero perder el sentido Quiero perder el sentido Quiero perder el sentido Mala mujer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel Y ahora estoy chiquitando a pelear Y así a pelear Tan lo borracho perdido Y ahora estoy chiquitando a pelear Y así a pelear Tan lo borracho perdido Y así a pelear Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala mujer Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo Tu sueño a veces Tengo en la boca y esto se mueve como veloz Estaba sonando un tema de la escuela Te invito de sudor un poco como me traje No miraba las uñas, no miraba las uñas No me eneste, no me mando, no me tomo Vacía de la cinta, crema de la canciera Yo estaba en la cabina preparando el show Pero que trabaja, me llaman para el otro Cuando la ría de mi chico Tengo como que el otro Si no me olvido de la cinta No me correo, fijo de la vida Y no me hagas llaman Y no me hagas todo el show Y ahora estoy llorando Y ya llamo bailando en el ángel Lo que eres una padrón, como te va a dar reír Te ha llegado a mi corazón, mi orgullo, mi pasta, pipa, mi vida Lo que eres una padrón, como te va a dar reír Te ha llegado a mi corazón, mi orgullo, mi pasta, pipa, mi vida Me ha dado un fin a trece por todas, mi cuerpo, tu sueño, tu sueño, tu sueño Me ha dado un fin a trece por todas, mi cuerpo, tu sueño, tu sueño, tu sueño Te ha llegado a mi corazón